Buenos días, ¿qué tal están? Miércoles, Ecuador de la semana y nosotros, como cada día, les pedimos que nos acompañen, vamos a estar en directo hasta la una del mediodía, además vamos a tener entrevistas, reportajes, tenemos concurso, por favor vayan apuntando ya a nuestro número 957-94011 para participar y también para participar pero en la tertulia porque ya tenemos a nuestros tertulianos de los miércoles, eso sí, hoy con una baja, vamos a ver si es notoria o no, pero ellos sí que no fallan. Con nosotros está Luis Carreto, Luis, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Y Salvador Fuentes, Luis, muchísimas gracias también a ti por estar con nosotros. A vosotros, buenos días. Echando de menos a Mar Silva, que hoy, bueno, pues por motivos laborales no ha podido estar aquí con nosotros, pero nos vamos a acordar de ella. Bueno, no sé si hay algún tema que os llame un poquito más la atención que otro, como siempre os pregunto, yo os doy paso directamente. Luis, ¿hay algo de lo que quieras hablar con...? Bueno, y hay temas muy interesantes, aunque no sean exclusivamente de Córdoba, pero claro nos afectan, como es la nueva, la toma de posesión de ayer en el Palacio de las Cinco Llagas, que era el antiguo hospital de las Cinco Llagas, o sencillamente también los presupuestos reciénmente aprobados, creo que son interesantes para Córdoba y son noticias pues de plena actualidad. Además, los periódicos pues las 25 primeras páginas de las 26 son eso y la 26 es Deportes. O sea, oye, no nos olvidamos tampoco del plano deportivo. No se habla de otra cosa nada más que de un par de esas cosas, yo creo que eso es interesante. Bueno, pues me gustaría saber vuestro punto de vista al respecto. Luis, bueno, Salva. No, yo creo que como bien comenta Luis, yo creo que a nivel parlamentario y las Cinco Llagas, que es el Parlamento de Andalucía en Sevilla, hoy se celebra el debate, después de la primera intervención del que va a hacer con toda posibilidad el presidente de la Junta de Andalucía, después de 36 años del mismo gobierno, con sus luces y con sus sombras, porque tampoco hay que hacer tabla rasa ni dejar de reconocer lo que se ha hecho, que se han hecho cosas, ¿no? Pero en cualquier caso se abre una nueva etapa, ahora estarán interviniendo los restantes grupos políticos de ese Parlamento y se espera que esta última hora de la tarde, pues, se da la votación y todo a punto a que sea Juan Manuel Moreno, ¿no? A partir de ahí, pues, se inicia mañana una nueva etapa para Andalucía y yo creo que pico y pala, con mucha humildad, con mucho trabajo y a veces somos capaces de hacer que esta tierra despliegue todas las alas y todo el potencial que tiene, ¿no? Y de presupuesto, después, Luis va a ser muy incisivo con ese tema, pues las cuentas de la República de España no son unas cuentas buenas para Córdoba, ¿no? Y después me extenderé más, ¿no? Pero no son, no es una buena noticia. Luis. Sí, los presupuestos no son buenos para la ciudad de Córdoba, digan lo que digan, como siempre los que están apoyando al que los ha realizado, pero no son buenos para Córdoba, no es cierto que haya un aumento de dinero para Córdoba, porque cuando se provincializan unos presupuestos, por ejemplo, una carretera, pues, porque pasa por Córdoba no quiere decir que la inversión beca a Córdoba en general, ¿no? O sea, que no es bueno. Y sobre todo porque abandona, pues, algo que esta ciudad necesita, pues, muy urgentemente, que es apostar por la industria y apostar por, en este caso, también por la logística. Y de logística no se habla nada de los presupuestos, ni hay más o menos apoyo al centro logístico de Córdoba, porque además es natural. O sea, Córdoba está en el centro de Andalucía, por donde pasan todas las carreteras y toda la vía férrea y no tiene sentido el que se abandone. Y si se potencia, una vez más, las del Mediterráneo, las que pasan por Cataluña, por un país valenciano, etcétera, y que nosotros, de caga lástima, con perdón de la expresión, podemos coger algo a través de Almería, que lo tenemos en un rinconcito de Andalucía. Pero, por lo demás, los presupuestos no son nada de buenos, ni favorecen la industrialización de Córdoba, ni hay dinero, pues, para proyectos emblemáticos que debían de hacerlo. Y si hay presupuesto, pues, para otro tipo de actividades o de inversiones que están a medio hacer, por ejemplo, pues, la Casa de la Cultura, perdón, la Biblioteca Central, que yo sigo opinando desde que se empezó, que no se debía haber hecho nunca, pero, en fin, después de llevar más de un año o dos años parada, parece ser que hay un poquito para el 2019, pero no se va a terminar hasta el 2020. O sea, también un desastre, porque lo que le queda a la Casa, a todo el que conozca la Biblioteca, es bien poco, y, sin embargo, no hay presupuesto para que este año, o urgentemente, esté en marcha. Creo que malos presupuestos, una vez más, malos presupuestos. Y hay una lectura de fondo que es contable, pura y dura, y que van a sufrir mucho las clases medias, que es el tema de los impuestos. Yo creo que estamos ante unos presupuestos muy expansivos, con un gasto absolutamente desproporcionado, y después no hay unos ingresos que los sostienen, solo a base de más impuestos. Sube el gasoil, que para los autónomos, para el sector de la industria vital, se sube y se recurre a los impuestos para pagar un gasto que, en muchos casos, es absolutamente innecesario. Ahora mismo, la situación del país y lo que apuntan a los ciclos económicos es que puede haber una desaceleración, por la efectividad que hay, la amenaza del Brexit, que lo del Parlamento inglés ayer fue tremendo. Tenemos también el contencioso entre Estados Unidos, con China, con el tema de la guerra comercial. Todo el mundo sostiene que puede haber un proceso de desaceleración económica. No está el horno para bollo y el planteamiento del Gobierno son bollo. Bollo a costa de lo de siempre, de las clases medias, que son los grandes paganinis de todo el que cree que con el gasto es gratis. Alkin dijo que lo público era gratis, como si no costase dinero, y todo nos cuesta dinero. Y, paradójicamente, está en el número 2 del Gobierno actual. Yo creo que son unos presupuestos muy preocupantes, las facturas que va a pagar si se forman esos presupuestos. Y eso requiere ceder a los independentistas, golpistas, que piden ya, además de lo que llevan, que es el 64% de toda la tarta de la inversión, que es a Cataluña, pues ahora adquieren 1.700 millones de euros más. Dar a los vatos azules también sus cuotas partes, incluso hasta el hecho de poder quebrar la Seguridad Social, con planteamientos que ponen en desigualdad la Seguridad Social. Y después, la tercera cola, que dice Podemos, que quiere 7.000 millones más de gasto, sin saber de dónde lo saca. Y entonces, los bolsillos de los ciudadanos de España no son una esponja, que pueden pagarlo todo. En definitiva, las grandes cifras son muy preocupantes y, a nivel de Córdoba, como bien comenta Luis, son unos presupuestos absolutamente papel mojado, donde las inversiones no están donde tienen que estar. Y yo no quiero aprovechar esta tertulia para salirme de mi entorno. Pero lo que no podemos es, y digo porque aquí los empresarios, Luis ha sido presidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba, Antonio Díaz lo es ahora, que fue secretario con él, llevan mucho tiempo reclamando el eje estratégico de Andalucía, que fue Córdoba. Luis fue, y me acuerdo yo porque me pilló a mí en el Parlamento, y lo digo aquí delante de todos los cordobeses y cordobesas, quien más reivindicó cuando una consejera decidió que el eje loístico de Andalucía no estaba en Córdoba, sino en Antequera, y estaba Luis de presidente. Aquello fue un palo muy grande para los intereses de Córdoba, y ahora nos enteramos de que hay un esfuerzo muy importante por parte de los empresarios en que se apueste por la logística del eje interior, la alcaldesa da su palabra y resulta que su palabra no vale nada, porque es que la han ignorado completamente su presidente en Madrid, porque ahora la gran apuesta es el Mediterráneo, no el eje central. Y hay un dato muy importante, si tú apuestas por un eje logístico, que yo ya di en su día en el Parlamento, que eso era un fever, tú no puedes plantear un eje logístico en Córdoba debajo de la falda de Medina Sahara, porque no tienes que buscar terrenos mucho más grandes, porque va a haber una apuesta muy grande para la distribución comercial que necesita de muchas hectáreas. Y ahí no cabe, ahí no cabe el despliegue que se presumía. Incluso hubo un magnífico plan de la COE para traernos todos los contenedores que venían de Algeciras. Eso fue un gran proyecto de la COE que nosotros llevamos al Parlamento de Andalucía y eso se quedó en el olvido, que era la gran apuesta de Córdoba como eje logístico a nivel nacional y europeo. Eso no se ha hecho. Pero es que hay un dato muy significativo y todo el mundo se va a enterar. La carretera de Palma que une a la A4, a la autovía, esa carretera es vital para el eje logístico de Córdoba. Y esa carretera la han quitado 1,9 millones de euros. No hay inversión para esas carreteras. Bueno, no se puede decir, involucrar a los agentes sociales y económicos, estaban los sindicatos, la CECO y la Cámara de Comercio para que apoyamos el eje logístico de Córdoba y resulta que tu presidente, Pedro Sánchez, quita 1,9 millones de euros a una carretera que une Palma con la A4, que es donde está el eje logístico embrionario de lo que puede ser esa Córdoba estratégica que no va a ningún sitio. En definitiva, yo creo que es una gran contradicción y un gran revés para los intereses de Córdoba. Y es un jarro de agua fría para la Córdoba actual. ¿Por qué? Porque desplegar ahora todo el eje estratégico como ciudad logística es un imposible. Y si a eso le añadimos el petardo de la Gerencia Municipal de Urbanismo, que para desarrollar áreas público-privadas, que también está la CECO involucrada, el tema del Álamo, el tema de la Rinconada, que son dos proyectos privados, público-privados, que hace mucho tiempo pusieron encima de la mesa y tenemos la Gerencia Municipal de Urbanismo, no los técnicos, el responsable y la alcaldesa, como más igual responsable, que es incapaz de sacar adelante esos proyectos, ¿no? Es decir, estamos jugando con muchos recursos y sin saber a dónde vamos y sobre todo con el futuro de muchos jóvenes y empresarios cordobeses, ¿no? Sí, aquí desde hace muchos años, por propia inacción o por ideología, no se ha creído en el desarrollo de la ciudad de Córdoba o de su término municipal. Yo recuerdo perfectamente, porque ya estaba trabajando y tenía, además, pues tenía involucración en organizaciones, de acuerdo cuando se discutió en el plan general urbano del año 68, perdón, del año 86. El plan urbano del año 86 condenaba a Córdoba a no tener suelo industrial. El pego. El pego. No tenía, condenaba a suelo, porque entonces el que dirigía los destinos de Córdoba era don Julio Anguita, llamado vulgarmente el califa rojo, bueno, pues no quería que la ciudad de Córdoba o creía que la ciudad de Córdoba estaba bien como estaba y no tenía que crecer. Y, por lo tanto, condenaba durante muchos años a la ciudad a no tener una expansión industrial, porque no había suelo industrial. Había el que entonces había. Desde la confederación y desde las organizaciones empresariales, pues conseguimos que se revisase ese plan y que se le dotara, ahora mismo Córdoba tiene dos millones de metros cuadrados de suelo industrial, que desde entonces están vacíos. No se ha hecho nada, aparte de los logísticos que nuevamente hemos reivindicado y que ya tenemos, con operaciones público-privada. O sea, se ha comprometido a gente privada que cedan sus terrenos a la Junta de Andalucía para que se haga una gran extensión. Bueno, pues seguimos exactamente igual que desde el año 78, sin nada. Y, claro, lógicamente eso en la ciudad se resiente, pues en empleo, en formación, en nivel intelectual, en nivel económico, etc. Antes decía Salvador el problema que hay con los presupuestos en el Estado y el aumento de impuestos. Claro, mientras más problemas tiene una sociedad como la cordobesa de ingresos, pues todo este tipo de cosas son peores todavía. Yo ayer, sin ir más lejos, estuve viendo que se firmó un convenio, se firmaron dos convenios colectivos y los empresarios estaban completamente asustados y anodados por lo que iba a suponer el salario mínimo interprofesional, no en cuanto que se pague un salario, que no es ese el tema. El tema es las consecuencias que tiene el pago de ese salario. O sea, vamos hablando, por ejemplo, de seguridad social. Y, sobre todo, en sitios como Córdoba, que la temporalidad es tremenda, el castigo que se le hace a la temporalidad incrementando la seguridad social de un temporal en un 40%. Conclusión, muchísimos empresarios del sector turístico, del sector de los hosteleros, del sector de comercio, estaban viendo que no iban a poder contratar a personas, asustados, por ejemplo, cuando un fin de semana vengan gente a un hotel o cuando tengan que dar un banquete, no pueden contratar a nadie porque el castigo que se le imponen los impuestos son tan grandes que se lo hacen inviable. Y una gran preocupación porque yo creo que las cosas estas se hacen por las buenas, sin mirar a nadie. Cuando se oye a la ministra de Economía hablar como habla y a la vicepresidenta del Gobierno hablar como habla, pues la verdad es que se le abren a uno las carnes, es decir, en qué mano estamos, sobre todo teniendo en cuenta que la presidenta de la ministra de Economía ha sido consejera de Economía aquí en la comunidad autónoma y todos los días reclamaba cosas que hoy ha dado marcha atrás y que está aplicando y que antes consideraba que eran malvadas y que hoy son buenas. No lo entiendo, la verdad es que no lo entiendo, no se entiende muchas cosas, pero en ese caso no se entiende. Y después el legado que dejó María Jesús Montero, digo porque todo es achacable al PSOE porque es el único que va a comernos a Andalucía. Si la deuda de Andalucía al tercer trimestre del 2018, que es la única que tenemos constancia de ella, es de 34.300 millones de euros, el presupuesto de la Junta de Andalucía ronda los 35.000 millones. Si tenemos una deuda que es igual que nuestro presupuesto, pero después de administrar 100.000 millones de euros de fondos europeos y 36 años de gobierno, Andalucía no ha sabido, con políticas económicas que yo creo que han tenido mucho más sombras que luces, corregir los desequilibrios que tiene nuestra comunidad autónoma. Y eso hay que recuperar ese tiempo. ¿Por qué? Porque mi talento no es menor talento que el de otras comunidades autónomas. Mis empresarios no son, digo los chicos y los medianos, porque los grandes bien se defienden ellos, pero los míos no son peores empresarios. Los grandes no tienen su sede en Andalucía. En Andalucía, eso es otra. Su nivel de impuesto es distinto al de un empresario que radica aquí. Cuando hablamos del impuesto sobre su adhesión y patrimonio, oiga, que es que no vaya usted a comparar a Botí con una criatura que acaba de tener, o que le han dado una casa, o que le han dado una casa. Lo que me digo con ello es, es lo que siempre decimos de Córdoba, es el orgullo de lo nuestro. Aquí hay magníficos empresarios, y eso Luis lo sabe mejor que nosotros, que están exportando al mundo entero. Y no son peores empresarios que otros empresarios. El gran drama de la empresa de Andalucía, y ahí nos metemos todos, y yo asumo mi culpa, es que igual no hemos sabido crear ese hábitat que tienen en otro sitio, con el mismo talento o menos, y aquí no pueden desarrollar esas halas. Y eso es lo que tenemos que buscar. Pero tampoco machacar los impuestos. Es que ahora mismo Andalucía es de la comunidad autónoma que más impuestos se pagan de toda España. Y eso es muy duro. ¿Por qué? Porque estamos teniendo que prácticamente el 87% del tejido empresarial es pequeño y mediano, son muchos autónomos. Y cuando ellos dicen, yo lo de los convenios, cuando un empresario dice que no puede pagar más, yo entiendo que no pueda pagar más. ¿Por qué? Porque tú no puedes subir generalmente el salario mínimo por el Político Oficial del Estado, porque es que tiene que apechugar con las nóminas y con la Seguridad Social. Estamos hablando de gente honesta, tanto como empresarios como trabajadores. Ovidémosnos ya de la parafernalia, de ver malos en todos lados y gente mala en todos lados. No, gente de orden, que paga sus impuestos y trabajadores que trabajan muy bien. Bueno, pues no tienen las mismas condiciones para poder hacer y desarrollar todo lo que tienen en su cabeza. Definitiva, yo creo que estos presupuestos no ayudan ni a la empresa ni a los trabajadores. Las cuentas de la subida del mínimo salimiento profesional pueden costarle a España casi 100.000 puestos de trabajo. Y yo creo que no es porque no quieren los empresarios, es que ponemos unas condiciones que son límites. No sé si me explico. Es decir, y además, yo creo que tenemos que avanzar en aliviar mucho la carga de los bolsillos de la gente que paga para que esos recursos vuelvan a la inversión, porque aquí quien tiene que crear empleo es la sociedad. Es la sociedad. Si la sociedad no crea empleo, esto es una ruina, porque el dinero se acaba. Y eso es lo que yo pienso, ¿no? Que no es una buena noticia las cuentas del Estado para este año. ¿Somos conscientes los ciudadanos? ¿De todo lo que vosotros estáis comentando? Absolutamente, absolutamente no. Eso te lo puedo garantizar, porque mis años de experiencia es que el ciudadano está ajeno a todo. Y ajeno en todos los sentidos. Yo, por ejemplo, hubo un momento determinado en el cual yo soy constructor, soy promotor, y es que en esta ciudad no se puede escarbar nada porque aparece una piedra y te ha tocado la lotería en sentido negativo. Bueno, pero lo que los ciudadanos no son conscientes, lo que ven de la Administración, es que el promotor y el constructor no quieren recuperar los restos y se opone y quiere destruirlos y es un malvado. Pero lo que nosotros nos empeñábamos en hacer ver al ciudadano es que eso no lo paga el promotor, ni lo paga el que compra un piso a vivienda, porque es un coste más. Y el ciudadano, cuando se le vende un piso, es absolutamente ignorante de que eso es así. O sea que estamos hablando de que la media en Córdoba desde hace cuatro años, que es la última vez, cinco años, que se hizo la cuenta, estaba en pesetas antiguas, que cuando un piso costaba cuatro o cinco millones, uno era de prospecciones arqueológicas. Un millón. O sea, un porcentaje altísimo del coste del piso, un millón. Nadie se ha rasgado las ventiduras. Y si se fueran conscientes los ciudadanos, exigiría que eso lo hiciera quien lo tiene que hacer, que es la Administración, porque el patrimonio no es propiedad del que compra un piso, sino es propiedad de la nación entera. Es propiedad y tiene que velar, por su integración y por su solución, tiene que velar la Administración Pública, la que le corresponda. O la Junta, si tiene competencia, o la Administración Central. Depende, ¿no? Sí. Lo mismo que hay que mantener un monumento, pues hay que mantener, si hay que mantenerlo, el resto. Una burrada, por ejemplo, es que si aparecía un pedazo de piedra, con todas las categorías que podía tener, buenas o malas, había que conservarlo. Y si eso caía en un garaje, pues una cochera la anulaba, pero no resarcía de ese problema, el promotor no recibía nada, pero lo pagaba el que compraba el resto de la promoción. Absolutamente nada. No saben nada. Y de esto lo mismo. O sea, que la falacia es hablar de que el empresario no quiere que salario mínimo opere los 900 euros. Si eso es lo que menos importa, lo que percibe el trabajador es la parte mínima del coste. El coste viene después. Cuando al final de año, al final de mes, hay que pagar la Seguridad Social, hay que preparar los impuestos, hay que preparar todo. Y eso es lo que el propietario no puede decir. ¿Por qué si se quiere tener un nivel de renta bueno al trabajador, no se exime de todo lo demás? Y entonces no importaría. Pero todo lo que está vinculado a un salario mínimo es terrible. Porque así se ha querido durante el transcurso de los años. Pero si el salario lo desvincularamos de otro tipo de pago, no tendríamos el nivel de renta tan bajo que hay. Eso es así. Pero eso no se entiende tampoco. Y por supuesto, el que no lo entiende es el trabajador, en el que cala muy bien la falacia de la propaganda. No quieren pagar, el empresario es malvado, no quiere pagar 900 euros al mes, quiere que se siga pagando los 735,90, que es el mínimo actual. Era el mínimo hasta el 31 de diciembre. Pues no, señor. También eso era una barbaridad con lo que reportaba de cargo al trabajador. Ahora, un aumento de un 22% es mortal. Porque nada produce un 22%. Y como no produce un 22%, es la ruina. Y además, crea otro problema gravísimo, que es la economía sumergida. Eso es lo que yo quiero hablar. O sea, que al final, al final, a un empresario pequeño y mediano le obliga a las circunstancias y al trabajador, porque quiere trabajar y no puede, porque no se le puede contratar, a trabajar en la economía sumergida. Y hay sectores muy peligrosos y que es que es muy fostible en la economía sumergida, como puede ser limpieza, como puede ser servicio doméstico, como puede ser asistencia a personas. Todo eso no se puede pagar. Pero no es que no se pueda pagar los 900 euros, lo que no se puede pagar es todo lo que conlleva detrás. Y como no se puede pagar, no se paga. Y entonces, la gente tiene que trabajar y se ofrece, pues hacemos la vista gorda, no me da de alta y ya me la apañaré como pueda. Eso no hay derecho. Porque además, es una competencia desleal al que lo hace limpiamente. Eso hay que acabar con ello, pero hay que acabar con ello con cabeza, no sin pensar y de pronto, pues vamos a hacer que el salario mínimo de 900 es una maravilla, estupendo, pero oye usted, mire usted todo lo que va condicionado a esa política de aumento salarial, que es muy buena, pero las consecuencias y todo lo que va añadido no es bueno. Estudiar si se puede o no se puede hacer. Que se puede hacer, se hace. Que no se puede hacer, pues no se hace. Yo, vamos a ver, digo que lo que ha comentado Luis, digo para que se entienda bien, porque puede dar malas interpretaciones y yo sé lo que quiere decir Luis. Estamos hablando de gente de orden, normal, empresario, cabales, que pagan sus impuestos y como bien dice Luis, que contribuyen a la seguridad social y al sostenimiento del Estado como trabajadores que también pagan a través de su nómina el sostenimiento de la cosa pública. Sí. El que tú encarezca los costes del emprendedor y del trabajador, pagar los dos, puede provocar lo que se está pasando, que es lo que dice Luis, que expulses de la normalidad a la economía sumergida. Y eso es una inmoralidad, porque lo mismo que los empresarios, esos empresarios ya no pagan ni contribuyen al sostenimiento de la cosa pública, también hay maltrato a los trabajadores. Maltrato a los trabajadores porque abusan de que hay mucho trabajo, hay mucha fatiga y malpagan y maltratan a los trabajadores. No sé si me explico. Digo que lo que ha comentado Luis y yo lo sumo es contextualizar que en condiciones normales lo lógico es que se presione impositivamente menos sobre el emprendimiento, el que crea riqueza y empleo, que demos y despleguemos la competitividad porque un empresario que vende y vende bien tiene que tener buenos trabajadores porque la calidad es la que prima la competencia. Luego, ese es el discurso. Cuanto más venda y venda bien, tú tienes que tener a los mejores y los mejores te van a exigir que tú les pagues. Ese es el futuro. Lo demás, es la economía sumergida. Desde el punto de vista público no podemos nosotros seguir pensando como algunos piensan y lo digo con toda la propiedad del mundo que el dinero público no es de nadie. Oiga, no. El dinero público es de todo y eso duele porque al final pagamos todos los errores que cometemos los que estamos gestionando los públicos. No sé si me explico. Y eso vale dinero y esos son costes que no podemos tirar a la basura y se están tirando muchos millones de euros y nadie responde de ellos. Y eso es muy grave. A mí me parece una inmoralidad que yo le exige a los ciudadanos que paguen sus impuestos en tiempo y forma y yo como ayuntamiento no pague en tiempo y forma a los proveedores. Oiga, no. Si usted me pide a mí y me impone un recargo por no pagar en tiempo y forma predique con el ejemplo. Luego no tarde 190 días y 200 días en pagarme una faturita que yo tengo que pagarle a mis trabajadores. Igual si tú me dices que me vas a dar una subvención para contratar a un chaval págame en tiempo y forma esa subvención y no me la pague tres meses después que yo tengo que hacer frente al IVA y a la Seguridad Social. No sé si me explico. Es decir, que yo creo que tenemos que partir de principio y ser todo un poco más responsable de lo que estamos administrando. ¿Por qué? Porque al final estamos en la ciudad de La Picaresca y aquí siempre pagan los más débiles. Los trabajadores que no llegan a final de mes porque por 400 euros lo están despachando ocho horas al día y eso es como consecuencia de que muchas veces cuando hablamos sin criterio y sin sostenimiento contables de ingresos decimos venga a subir, a subir, ¿cómo que a subir? Es que esto no aguanta más. Entonces yo antes que tú te comas con impuestos dos horas que estoy trabajando malo de mi trabajador pues me voy a la economía sumergida. Eso crea un efecto perverso que al final ni hay más recursos para pagar los servicios públicos empobrecemos más a la sociedad y hipotecamos el futuro de las nuevas generaciones. Y yo creo que ese análisis que se está haciendo aquí tenemos que asumirlo todos, no porque seamos los peores de España pero que sí es verdad que también tenemos unos niveles de economía sumergida muy preocupantes y el trabajador tiene que ser también consciente de eso porque también en su nómina paga el sostenimiento de los servicios públicos. Es decir que ahí yo creo que tanto la sociedad que tenemos que estar mucho más encima de ese talento que tenemos y que nos despliega todo lo que puede y sobre todo que hacer y crear una empresa aquí no sea un imposible que aquí mantener una empresa es más caro más costoso y más doloroso que en otros sitios y eso Andalucía con 600, 800 mil parados no se lo puede permitir y de acuerdo a Mani te cuento que estamos entre las tasas de paro más grandes dentro de España y los míos no son más tontos que los demás al contrario muchos le dan mil vueltas a otros que están ganando y creando mucha riqueza lo que pasa que igual no tienen la misma caña de pesca que otro y eso es un problema achacable a la clase política donde yo asumo mi responsabilidad como ya pasa lo del carbón pero bueno te digo que tenemos que reflexionar es decir todo todo ser mucho más respetuosos con el dinero público y con las formas o llegar a extremos como en algunos países donde a un empleado público que mete la mano en la caja pues el castigo no es cortarle la mano sino cortarle el cuello es muy desagradable pero bueno pero cortar el cuello metafóricamente hablando sí sería interesante lo que pasa que hoy día un funcionario es difícilmente difícilmente expulsable del sistema y un político menos pero yo creo que no hay quien lo eche Luis pero porque yo hago una autocrítica no quiere decir pero yo a eso soy muy de yo porque yo hago autocrítica de la clase política no voy a consentir tampoco que seamos nosotros el foco de todo lo malo aquí hay gente buena y mala en todos sitios aquí hay empresarios malos que evaden impuestos y maltratan a sus trabajadores y hay trabajadores que también son malos y que no cumplen como tienen su pie y hay profesionales que hacen maravillas con el absentismo y desvían a su consulta decir que aquí vamos a hacer un juicio entre todos y yo ahí vamos entre todos porque tampoco estamos de acuerdo Salvador o sea que hay gente buena y mala en todos los sectores de la sociedad pero que los funcionarios tienen que existir los que tienen la obligación de hacer las normas y las reglas tienen que tener más responsabilidad que los que las padecen sin duda pero todos somos sociedad es decir que todos tenemos nuestra cuota de responsabilidad y yo eso lo quiero llevar porque yo entiendo que en todos los gobiernos de todos los colores hay gente muy buena que ha hecho muchas cosas buenas y muchas veces no reconocemos a esa gente que ha hecho cosas buenas de todos los colores y de todos los gobiernos y parece que siempre el circo lo ponemos en lo malo yo creo también algo positivo como también veo el lado positivo de la Andaluz pero yo por ejemplo a mí la sensación que me da es que en lo que es la elección del gasto público no estamos priorizando no estamos priorizando y ahora mismo hay que ir a las cosas que son importantes y vuelvo a meter otro debate el tema de la calefacción de los colegios el tema de la climatización eso son cosas tan básicas que no se concibe en que estemos a esta altura del siglo XXI y haya colegios que tengan los problemas que tienen de calefacción y bueno se dará la paradoja de que se pondrá la calefacción en agosto y se pondrá y cuando llegue el invierno empieza a funcionar la refrigeración el aire acondicionado el aire acondicionado de frío o sea que eso también es muy propio de la sociedad en que estamos yo creo que tenemos que ordenar un poco el gasto es decir ver dónde va esos gastos y cómo se controla ese gasto no tiene sentido que tú tengas naves con ordenadores ahí que no los estés utilizando y sin embargo tengas colegios que por problemas de competencia entre uno y otro entre ayuntamientos y juntas no seamos capaces de crear las condiciones óptimas para que los niños y las niñas puedan estudiar es que es la mejor inversión de una sociedad es la educación a estas alturas que se estén dando episodios de niños con abrigo en los colegios eso yo creo que es eso es una evidencia de hasta dónde estamos llegando hasta dónde está llegando la incompetencia en la gestión de recursos públicos si analizas un poco toda esa incompetencia del gasto público viene porque las competencias no son únicas entonces cuando no son únicas las competencias se escudan uno con la competencia del otro que si esto le corresponde a la Junta de Andalucía o si esto le corresponde al ayuntamiento y ese lenguaje es perverso porque como aquí todo está compartido cuando no es la Junta el ayuntamiento o es la diputación si es en otro sitio pues se escudan cada uno en la competencia del otro para no hacer las competencias que le tienen que hacer porque están claras pero las malean y además confunden al ciudadano ¿quién es el competente en la calefacción y el aire acondicionado de los colegios? está claro y manifiesto que es el ayuntamiento porque el dueño de los centros ¿dónde sea dueño? claro donde sea dueño bueno estamos hablando de uno específico que el dueño es el ayuntamiento lo del Luis de Congora es de Juzgado de Guardia el dueño bueno pues las competencias son del ayuntamiento porque entonces el ayuntamiento no puede decir que a ver lo que dice la Junta no si es mi competencia es mi competencia y si no lo fuera en un caso determinado también tiene que salir adelante y después yo creo que hay que echarse adelante muchísimas cosas y si tenemos una mala administración autonómica hay que suplirla con una buena administración local ¿por qué? porque los ciudadanos pagamos nuestro impuesto para que nos atiendan adecuadamente y hay que hacerlo aunque sea la competencia de quien sea que están los acerados del barrio mal no es que eso es una vereda de carne antiguamente la excusa era que había una vereda de carne todavía las hay y eso es propiedad eso es el Estado pues no señor si el ciudadano que va por ahí paga los impuestos en Córdoba pues hay que arreglarlo y no pasa nada se arregla y entonces se es consciente uno con los con sus propios compensamientos ¿no? y se favorece pues al ciudadano que está pagando su salario porque no nos olvidemos que los que tenemos ahí en capitulares o en el Palacio de la Merced lo que cobran es vía impuestos de los ciudadanos que estamos andando todo el día trabajando ¿no? pues en fin eso se olvida pero desde luego lo que pasa en los colegios no tiene sentido porque también podrían cortarle pues el aire acondicionado pues el edificio de servicios múltiples y dejar a todos los funcionarios de la administración central o en los juzgados sino pero es que el Palacio de la Justicia no tiene no tiene climatización y es que eso acaba de ser inaugurado es que hay obras y obras luis yo lo que digo independientemente de que muchas veces nos queremos escudar y proteger sobre las competencias del otro para no aportar lo que es una urgencia yo reprocho más la indolencia en la que lo instalamos algunos es decir si tú sabes que la situación es dramática porque están pasando frío en una ola de frío que va a durar un mes nadie te impide habilitarle provisionalmente una estufa que es que tiene un almacén lleno de estufas pues no le niegues la estufa no sé si me explico no te digo ya que tú te comprometas con ello con los alumnos con 300 en que le va a cambiar todo lo que es la infraestructura de la luz que es de un edificio tuyo como ayuntamiento es que no lo has hecho es que esta es la que tú ahora cada 10 minutos se le cae cada vez que enchufa una estufa eso es tercer mundista entonces a mí lo que me duele es la indolencia es decir el que esto no es cosa mía es del otro no sea o no sea tuya los niños y las niñas los profesores y los trabajadores sí son tuyos es que son de tu ciudad y si no tuviera recursos pero es que tiene recursos pues puntualmente salta y ejecuta esa obra sea o no sea tu competencia porque está malo de educación no está malo de otra cosa o de sanidad pero eso es lo que yo vengo a poner encima de la mesa perdón que diga hay departamentos de este municipio como ingeniería que bien podría hacerse cargo de si es que este edificio necesita tanto tanto tantos vatios de potencia para que se pueda poner porque hoy mucho más barato mucho más económico poner el aire acondicionado central frío y calor que poner estufa porque la estufa consumen una burrada y un aparato acondicionado que vale a 20 o 30 estufas pero en el caso de ese Luis pero ni eso se hace pero es que en el caso de Luis de Góngora que este que está aquí enfrente aquí en el sector sur estos son los alumnos las alumnas se han echado a la calle los profesores están muy involucrados en el tema es que no le cambien ni las estufas que tienen que hacer 20 años o sea es tu razón de hace 20 años es decir es la insensibilidad es lo que yo me refiero porque después los servicios básicos lo que siempre hemos dicho yo para que pago impuestos para que los barrios estén limpios todo todo para que los colegios estén para que haya parques para que tú los jardines me los cuides de eso se trata el alumbrado que los árboles no se me coman las luces y son boca de lobo como pasa en cañero ahora está podando y le decimos a la responsable podés podés ahora que ya que ha empezado a podar porque hay casos como cañero o aquí en el campo la verdad que los naranjos que son naranjos de 6 metros se comen la luminaria claro y hasta el extremo de que son bueno pues tú tienes que podar que no pasa nada porque podes es decir que estamos hablando de servicios básicos que tienes que prestar porque están manejando 400 millones de euros de todos los ciudadanos que no me hacen ningún regalo y eso es gestión no hay más entonces eso es lo que yo quiero abrir aquí el debate es mirar por el dinero público que es de todo que pagamos con nuestros impuestos es que cuando hice una cosa que lo hace muchas gracias a Luis cuando el discurso es que el comité de empresa es de la empresa pública oiga la empresa pública no es del comité de empresa es del pueblo es del pueblo y como empresa pública ¿por qué no puede ser tan competitiva como la privada? no sé si me explico siempre que hagamos servicios básicos no debería más si no es competitiva a la calle no pero es que yo pero bueno Luis es que yo lo que no quiero tampoco es que me digan a mí ustedes lo que quieren es hundir la pública para privatizarla no es que yo no renuncio a que esa empresa pública preste servicio de forma eficaz no sé si me explico porque es pública en servicios que son esenciales y que no tiene por qué ser la privada pero tampoco voy a negar a que la privada también preste servicios que son de competencia pública ¿por qué no? la colaboración público-privada es que a mí el ciudadano que me pide es que yo preste unos servicios que sean eficaces ellos lo quieren y yo tengo que prestar esos servicios y sin renunciar a lo público ¿por qué no pueden estar ahí las privadas? no sé si me explico y en eso yo creo que es este gran debate del presente y del futuro la gente ya se olvida de tanto colorín y tanta historia oiga yo quiero pagar lo justo bueno, bonito y barato eso pues eso pero no más impuestos más impuestos más impuestos y presumir de que los sueldos de lo público son de calidad oiga quien presume de eso y está gobernando Córdoba me parece una indecencia ¿por qué? porque no solo que el sueldo público sea digno y sea de calidad pero tú también tienes que crear las condiciones de que el privado también sea de calidad y eso también depende de ti creando ese hábitat esas condiciones para que puedan dar muy buenos sueldos y que los trabajadores de la privada también cobre lo que tienen que cobrar es decir que aquí todo se interrelaciona pero que tengamos que ya creo que los grandes debates que vienen ahora es de gestión porque la gente no aguanta más la gente le dice a los populismos coño claro perdón es que no hemos resuelto los problemas cotidianos no estoy hablando de grandes problemas que tenga Córdoba no somos capaces de solucionar la cotidianidad y la gente quiere que nos dejemos ya de tanto complejo y tanto discurso correcto político y que resolvamos los problemas y que no se tecnicen las maquetas eso es otro problema que tiene la ciudad las maquetas aquí una maqueta y la maqueta se cae a pedazos por el tiempo pero al final no somos resolutivos por esa dinámica y por ese cortoplacismo que tenemos todos yo creo que tenemos que empezar a aprender cuál es qué es lo que queremos de Córdoba porque aquí hay mucha gente con mucha capacidad y mucho talento y muchas veces el problema es que no estamos propiciando que ese talento despegue eso es una yo cada vez que hemos hablado de esto he hablado de que las empresas tienen que ser competitivas la empresa que no es competitiva la echa al mercado pero lo mismo que las empresas tienen que ser competitivas tiene que ser competitiva la administración totalmente si una administración pública no es competitiva pues habría que echarla pero como no se le puede echar nada más que cada cuatro años pues habría que esperar los cuatro años pero lo público o es competitivo o se carga lo que está gobernando el mandato y eso nos pasa en esta ciudad en esta ciudad esta ciudad no es competitiva en nada en nada porque está como está no crece no todo lo contrario está disminuyendo de habitantes la gente joven bien preparada se está yendo entonces está creando un problema a largo plazo bastante a medio plazo bastante importante pero es que no se ve no se ve chic ni tic de que cambie y estamos con las competencias de estudiar aquí en Córdoba hay una obra que aquí cuando una obra dura mucho se le llama la obra del murallón la obra del murallón pues en este caso es un murallón que es el más rubial será posible que no se pongan de acuerdo en que tienen que hacer una cosa y que tienen que hacer otra y la comiencen y la dejen a medio hacer y lo que está hecho está en malas condiciones ya totalmente es que es absolutamente falta de competencia y competitividad pues el que hace eso sobra y hay que coger y hay que tener personas que velen porque esta ciudad esta provincia sea competitiva es más competitiva la provincia que la ciudad eso sí es verdad y hay pueblos en la provincia que fusionan extraordinariamente bien y están creciendo porque en su día tomaron decisiones buenas y oficiosas por ejemplo Palma Palma Apostor por la industria y Lucena tuvo la mala suerte de que determinadas industrias cuando la construcción cayó pues le afectó grandemente pero hoy día el único pueblo de la provincia de Córdoba que crece económicamente es Lucena o sea que está volviendo por su fuero y el norte pues el ángelo el norte pero el norte tiene también muchísimas dificultades porque dependían de una monoindustria que era el carbón y las extracciones pero poco a poco se va superando de todas formas hay pueblos como el Valle Roya el Valle del Pedroche lo que es Pozo Blanco con todo lo que la industria la cea agroindustria entonces eso están saliendo un poquito de aquella crisis gigantesca además hoy hace años creo de que se inauguró las primeras profesiones de carbón en Peñarroya en Peñarroya creo que hace cien o cíclico en Caminera que además hubo una historia que se debía los cordones había estudiado porque aquello lo inició una empresa privada y tuvo que luchar contra las prohibiciones de un gobierno en las profesiones y además el gobierno pues fue sensible y autorizó que aquello se hiciera y llegó a ser lo que fue Peñarroya gracias a una empresa privada y a un buen gobierno las cosas como coinciden no municipal en este caso era nacional porque era competencia yo creo que así como los presupuestos no nos ayudan tampoco no está ayudando nada por ahora pues la falta de competencia de un ayuntamiento tampoco el otro día estuvimos hablando aquí no estabas tú estaba José María María de que lo saqué yo porque es una cosa que me llamaba poderosamente la atención el palacio del congreso está sin terminar necesita una licencia para una segunda obra y esa licencia ya se ha dicho que seis o siete o ocho meses o sea que hasta a mediados de año no vamos a tener este año no vamos a tener licencia para terminar el palacio del congreso cuando el palacio del congreso es público el ayuntamiento es propiedad pública el que decide es público y el que hace la obra es una empresa pública que es traxa ni siquiera una privada si han ido a una pública pues ni así ni así funciona y la excusa del delegado de urbanismo pues a mí no me sirve que no tiene personal no hace falta personal porque cada uno cumple con lo que tiene que cumplir eso yo ahí soy muy crítico con la delegación de urbanismo porque ahora mismo tú no puedes tener una ciudad paralizada como la tiene paralizada en proyectos chicos medianos y grandes Luis todo todo el otro día lo decían los empresarios de la construcción y tú de eso sabes ahora mismo si la ciudad de Córdoba cuadrado roura nosotros lo utilizamos mucho en el debate del parlamento andaluz al hilo de lo que tú comentabas las ciudades los territorios tienen que ser competitivos porque tienen que ser atractivos para la inversión extranjera y ahora mismo Córdoba no es atractiva para la inversión extranjera pero que puede pensar una persona que viene a subvencionar a gastarse aquí con los empresarios en una galleta urbanística 10, 12, 14 millones de euros o en una industria cuando está viendo que la herencia municipal de urbanismo que es la que tiene que darle la licencia para poder sacar ese proyecto adelante tarda años en sacarlo con el espectáculo que hemos dado con Cómodo Luis o el Marrubial si tú te crees que el Marrubial cuando inicia la obra de Marrubial que estamos por segunda fase que ahí han venido los consejeros la alcaldesa con el trípode que es una carretera de la Junta de Andalucía que se ha cedido gratis al ayuntamiento y se va a dejar ahí cuatro carriles y ya hay tramos que con un metro de esas tres no me están en cuatro carriles bueno dice que van cuatro carriles ya veremos bueno pues voy a decir un dato de lo que comenta Luis hay un paso cebra que es el paso cebra del colegio trinitario se inicia la primera fase retiran señales preventivas para el paso de los chiquillos y el trasiego del comedor incluso que hay allí o sea retiran esas señales y tienen que reclamar urgentemente que lo hicimos en diciembre que pusieran allí un guardia atendido provisionalmente porque los coches pasan corriendo bueno pues las señales que había antes se han perdido ¿dónde están esas señales? no reparamos ni en la provisionalidad para velar por la seguridad de miles de escolares y padres y madres que trasiegan por esa calzada y como bien se dice eso es también no es solo la calle que eso es una calle que es un nudo de comunicación cosa de esa avenida que también se da en la carretera de Trasierra que son el tapón que hay con casa que impiden el que se abra a la calle y yo recuerdo que hace por lo menos un par de años se dijo que eso ya estaba solucionado y que se iba a hacer sí se ha quitado nada más que se expropiado nada más que un suelo uno al de la parroquia que está a la iglesia la han expropiado el terreno y ahora está estupendamente un lado nada más el otro tiene su bloque de casa y sigue sin tener la vía el tráfico adecuado en la avenida Barcelona pasa lo mismo esto es que les iba a quitar de inmediato y se acabará la legislatura y no se ha hecho a lo que tú comentabas de la repercusión de la vivienda que tú compras y de eso vamos a ver la recogida neumática de residuos el gran proyecto de la izquierda de hace años en Córdoba eso lo repercute en los promotores eso lo repercute sobre 5 para la vivienda ahí avale de muchos millones de euros pues todavía no se ha puesto en carga pero es que la puesta en carga además que se ha modificado va a suponer unos daños para toda esa zona que nadie incluido el gobierno se atreve a ponerlo en marcha ¿quién paga las consecuencias de esos inquilinos que han pagado su vivienda y que lo tienen ahí para que tuve una recogida centralizada neumática por bajo de tierra de los residuos cada bloque tiene una estación de propulsión y un sitio para tener los contenedores de basura que eso entiende un poco y si yo me compro un piso de 125 metros pues a lo mejor los 5 metros esos de los 120 los 5 metros son esas zonas y está pagando algo es prácticamente inevitable que eso no se haga porque no es económicamente no es rentable por ahora esas cosas así yo creo que hay que pensar un poquito con la cabeza y sabiendo dónde nos metemos entonces nosotros dijimos para la puesta en carga la prensa comparada y la prensa comparada en otras ciudades no es tan buena como creemos estoy con ellos diciendo que no somos capaces no se está siendo capaz de administrar lo cotidiano y estamos espantando la inversión y eso genera inseguridad jurídica y cuando tú creas mucha inseguridad jurídica pues la inversión se va a otro sitio es que aquí hemos estado con dos ofertas muy grandes en materia de distribución comercial que se han ido a dos hermanas a dos hermanas la última no sé nada más que no te estoy diciendo que es distribución comercial desconocida y pequeñita por eso te digo entonces cuando tiene aquí dos proyectos privados insisto privados el álamo y la rinconada que fue lo que dice Luis que le dijeron a los empresarios privados oiga de este terreno que montamos aquí un gran escenario logístico relevante que era la salida estratégica con ferrocarril con carretera con todo y dijeron bueno pues ahí está paralizado ¿qué estamos haciendo? pues le han hipotecado a esas personas las fincas no pueden hacer absolutamente nada eso está lleno de Jaramago por incompetencia de la Junta de Andalucía y además bloquea el desarrollo de la ciudad de Córdoba esas son las cosas que se pagan muy caras sobre todo a las nuevas generaciones porque tú no te das cuenta de esos errores pero a medida que va a estar ocurriendo el tiempo son trenes que se están perdiendo de oportunidades y al final quienes los pagan son gente que sale muy cualificada de la universidad y que no tiene donde desarrollar su profesión y ahí es donde nosotros creemos que estamos fallando como ciudad y como territorio porque tenemos que competir con Sevilla tenemos que competir con Antequera tenemos que competir con otras ciudades en lo que es ahí está Vicente lo que es el tema lo que hemos hablado muchas veces una ciudad como Córdoba si es que Málaga que no tiene nada de patrimonio nada más que una plaza de toro que se ve por la parte de arriba ha hecho tres museos ¿para qué? para instraer turistas de playa o ahí tiene usted de patrimonio pero eso es tío y si nosotros tenemos aquí Merina Zahara tenemos aquí Judía tenemos la Mejita Catedral que es el gran iceberg que está atrayendo mucha gente vamos a ser serios ¿por qué no tenemos un centro de convenciones y ferias? como dice Luis hemos tenido un sitio estratégico en el corazón de todo lo que es el casco histórico más grande del mundo y somos incapaces de ponerlo en carga que es Torrijos que es el palacio de Torrijos de la Junta Andalucía del Ayuntamiento pero es que tenemos allí tenemos otro que es como escaparate que tampoco está funcionando y además del patrimonio el turismo de convención tiene mucho poder adquisitivo aquí tenemos al presidente de los empresarios de turismo de toda España que es Vicente ese hombre se deja al alma diciendo lo que estamos poniendo por no tener un centro para traer aquí porque tenemos muy buen clima gente muy cordial muy buenos productos cosas para ver pero somos incapaces de crear un sitio para el turismo de convenciones que es el que te da dinero así nos va lo tenéis muy claro los dos lo tenéis clarísimo yo que espero hoy un poco más de enfrentamiento veo que no que en este tema lo tenéis muy claro yo lo echo de menos cuando no está cuando no está ¿verdad? y el a ti también es verdad vamos a tratar otro de los temas de hoy ya saben que esto no es noticia porque viene siendo lo habitual durante todas las semanas estamos hablando de la quema de contenedores pero lo que sí es noticia es la zona en la que esta noche se ha llevado a cabo porque ha sido concretamente la calle Claudio Marcelo en pleno centro de la ciudad y además lo que a mí me llama la atención es que justo en frente de una de la zona de contenedores que ha ardido porque han sido dos una un poquito más arriba de la calle yo trabajo bueno pues la que está en la zona de abajo tiene justo una cámara de seguridad del ayuntamiento enfrente que supuestamente vigila lo que ocurra alrededor del ayuntamiento del consistorio o a lo mejor es falsa pues por eso he dicho supuestamente porque no sé yo si esas imágenes están ahí de verdad o no es falsa porque es muy corriente que haya cámaras y que no sea están comprando el chino en vez de comprar en una empresa tendremos que llamar luego al ayuntamiento y preguntar si se han grabado algo para ver esas imágenes cosas mejores se podrían dar pero que lo que decimos es eso que la noticia pues es la zona una zona que hasta ahora estaba libre de la quema de contenedores pues nada más lejos de la realidad porque tenemos vandalismo y como digo en una zona que supuestamente está hasta videovigilada y está además cerca del ayuntamiento parece que está hecho a propósito para darle morcilla para el ayuntamiento para evidenciar la seguridad desgraciadamente el quema de contenedores y de coches y de vehículos en la vía pública es un drama claro es que como en esa zona prácticamente no se puede aparcar pues han sido los contenedores y no ha habido coche ardiendo como hay zona azul hay que quitar el coche así que nada contenedores solamente pero en fin es un verdadero drama que sigue marcando pues la falta dos faltas la falta de formación de ciudadanos y otras muy grandes pues las consecuencias de una mala política laboral y de empleo pero gente que está pues rabiosa un problema que tenemos en esta sociedad es que la gente está cabreada pero no vamos a llevarlo por su nombre en castellano muy muy cabreada pero no justifiquemos eso no 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 se justifica eso no se puede utilizar pero no se puede dar ni Claudio Marcelo ni Claudio Marcelo es más calle que otras barriadas es decir yo y lo digo con toda la contundencia del mundo eso no es gamberrismo eso es delincuencia estoy de acuerdo y eso está pasando en barriadas muy humildes y le están metiendo fuego a contenedores con lo que eso supone para el coste de la empresa pública porque al final pagamos todos esos contenedores y eso es delincuencia y eso hay que atajarlo meterle fuego a un contenedor no puede salir gratis pintar una pared y vehículos vehículos de un ciudadano que ha aparcado las miraflores le han metido fuego y ahí está eso es delincuencia y eso hay que perseguirlo y hay que pague todas las consecuencias que lo hace como el que pinta en una fachada de un patrimonio eso no es gamberrismo eso es delincuencia porque al final ese quien lo haga o quien la haga no se está dando cuenta que lo va a limpiar una persona un dientero y al final está atentando contra el patrimonio de toda Córdoba así que lo pagamos todos eso no se puede despachar con frivolidad eso no se puede decir que siempre cuando un tonto le da por no, no eso no es un tonto eso será un tonto con mala leche porque hace daño al que limpia que no tiene por qué limpiarlo y después por supuesto al patrimonio y que un contenedor a ti que llegan y meten los contenedores eso no es ni moda ni gamberrismo ni que la sociedad esté cabreada oye cabréate de otra manera pero no le metas fuego no, pero vamos es que una sociedad cabreada da ese producto da un producto de salvaje que la pagan con la sociedad porque eso es un delincuente porque yo conozco a gente que está pasándolo muy mal y las criaturas dentro pero meterle fuego hombre por Dios que meterle fuego y a un coche de gente que lleva toda la vida ahorrando por coche y que hemos llamado porque esos coches y le han metido fuego y es más reincidente porque un caso aislado puede ser una persona en mal estado mental pero que es un barrio ya además elige un contenedor que está al lado de un coche que le meten fuego a un chiquillo y es cierto también lo que estáis comentando los dos y lo que decía Luis sobre esta noticia cuando dábamos hace unos meses también la noticia sobre las pintadas que habían aparecido una misma noche tanto en la iglesia de la plaza de la compañía que también es pleno centro de la ciudad a la vez que aquí en la torre de la Calahorra bueno pues sí que había como una reivindicación porque había un mensaje reivindicativo pero claro que le quemes el coche a una persona que lo tiene aparcado en la calle yo no sé dónde está ahí el mensaje reivindicativo ni de enfado o un contenedor no lo entiendo el mensaje yo es que no soy xenófobo y yo no voy a consentir que el patrimonio me lo manche a mí desnortado es que no es eso es que no es eso es que una pintada al patrimonio público eso es una ofensa a todos que nos cuesta a todos y no nos damos cuenta eso es un legado de la historia por supuesto yo lo entiendo no critiquemos una cosa y después vayamos y vamos a meterle foco a la gente por ser judío por ser cristiano o por ser árabe es que es muy injusto es decir que eso como empecemos a justificarlo o a frivolizar nos perdemos eso es delincuencia y hay que atajarla por los sanos ¿por qué? porque es muy duro porque el que tiene un coche y eso está pasando como digo en barriada humilde y Claudio Marcelo no es más que nadie pero meterle fuego el coste de los contenedores eso vale mucho dinero y hay que pagarlo o es que es gratis es que la gente se cree que eso es gratis y estamos asistiendo a una delincuencia que te dice bueno esto está organizado aquí hay gente que se dedica a esto a hacer daño se lanza un poco también el mensaje por lo menos desde mi punto de vista desde mi opinión que es sencillo porque yo me paro a pensar ahora ¿cómo tendría yo que quemar un contenedor y es que no se me ocurre ni lo que tengo que coger para quemar un contenedor tampoco de mucha idea porque además cuando se llevan a cabo la quema de contenedores que es a las 2 de la mañana a las 3 de la mañana el servicio de bomberos de ayer fue entre las 2 y las 2 y media de la mañana ya supuestamente se ha retirado la basura que están vacíos es decir que no debe ser tan fácil pero eso no es así no lo está no lo están vacíos no están vacíos a esa hora no todos o sea que es verdad que hay sitios donde la basura no se recoge diariamente sí y me imagino que el chorizo de turnos lo sabe o sea que encima hay que estudiar y todo para saber cuáles son los contenedores que no están vacíos son delincuentes no tontos son delincuentes y no tontos y por supuesto los contenedores de papel esos son facilísimos de meter fuego nada más que papel y ya está pero vamos que son habilidosos estudian para eso pero no estudian para otra cosa ¿y saben dónde queman? mira una ingeniería técnica estaría bien ¿y saben dónde queman? en vuelta a la reina en la variada en Miralbaida también en Miralbaida nosotros tenemos las imágenes que grabó en ese compañero Miralbaida es muy duro eran tres coches en fila tres coches y esos coches que son cosas que tú dices eso no es un espontáneo o una persona que se le ha ido la cabeza eso es delincuencia de gente que hace daño y luego está el drama de ver qué seguro tenían los dueños de los coches porque el seguro lo más probable es que un accidente de ese tipo no lo cubra y si no lo cubre la ruina se hace está ya la segunda parte la segunda parte que es la que no sabemos si esos coches quemados pues alguien ha respondido por eso o no no lo sabemos ¿no? alguien que tiene que ser o el que lo mete fuego o el seguro que tenga claro ahí si no hay otra responsabilidad nada más que esa ¿no? bueno pues llegamos así a las doce y seis minutos nos hemos pasado seis minutos pero bueno yo creo que en casa nos van a perdonar por ello os tengo que agradecer como cada semana el que estéis con nosotros y yo os espero el miércoles de la semana que viene ¿de acuerdo? muy bien a ver si hablamos de buenas noticias y de buenos presupuestos sí vamos a ver si somos capaces de meter enmiendas venga a ver que tenéis trabajo algunos más que otros algunos más que otros otra cosa es como decía parece que tiene mayoría pues no la vicepresidenta es cordobesa no es una tertulia no es un debate pero bueno se nota como la metió el lápiz pues nada con eso nos vamos a hablar y a la ministra de Hacienda también ellas siguen ellas siguen si es que no hay manera no hay manera yo diría que esto pasaba solamente los lunes pero no veo que los miércoles también es difícil despedir la tertulia no es que da coraje que cuando uno predica una cosa cambia de sitio y predica la contraria eso es lo que no me gusta a mí vino ayer vino ayer mi vicepresidenta del gobierno de España a anunciar un convenio por una vía verde de Córdoba a Jaén de Córdoba una vía verde de Córdoba a Jaén y está la 306 que el Carpio 3,2 y menos que eso parece una vareja cabra que es de la Junta de Andalucía mira una vía verde una vía verde para que vayamos allí a para comer para comer el pacto Córdoba a Jaén una vía verde vaya dos vaya dos hemos juntado aquí los miércoles ala a casa cada uno a trabajar pues nos vamos a levantar España exactamente a levantar el país que tenéis cosas que hacer Luis gracias por estar con nosotros muy bien Salvador te vemos la semana que viene gracias jú Veis ¡hééééééééééé mí que llega